Me gustaría decir a una cuenta... No hay pausa. ¿No hay pausa? Bueno, pues antes de lo que sigue, hay una página de Instagram que se llama Fuerza Electoral San Pedro, que pone el siguiente comentario. Ese programa necesita un comunicador de la Fuerza del Pueblo, porque con la señora que está ahí, Iván Ruiz y demás, se ve un solo balance y el sol sale para todo. Hay que indicarle que Rafael Paz es de la Fuerza del Pueblo. Y a Rafael le tocan los miércoles y los jueves. Pero nosotros no estamos mintiendo a juicio de valores. Estamos haciendo una mirada de lo que ha ocurrido, señores. Le estamos indicando a él que también ha ganado el proyecto de la Fuerza. Para decírtelo a la gente. O sea, aquí quién ganó, el gran ganador. Eso no se puede negar, ha sido el PRM. ¿Quién es el gran derrotado? La Fuerza del Pueblo y si no lo aceptan... Ahora que se va aquí ya. Eso que tú estás leyendo, yo lo leo cuando puedo leer. Yo no tengo mucho tiempo para leer cosas. Porque yo me levanto a las 5 de la mañana y es para el 4, de ahí para acá, después para Neurona. Hoy tengo énfasis. Voy a grabar con Roberto Salcedo a las 5 de la tarde. Pero tengo que ir a Neurona para una reunión del show. Ustedes sabían, ¿verdad? A las 2 de la tarde. Con quien ya yo sabe, sí. Con quien ya yo sabe. Sí, con quien ya yo sabe. Sí, con quien ya yo sabe. Entonces... ¿Con quien ya yo sabe? Un bastión del... Otro que un bastión del... ¿Qué es bastión y bastión, señores? Esto es como la pelota, como que se fanatizan. Chequeen si lo que uno dice tiene sustentación o no. Si lo que uno dice responde a lo lógico, a la verdad. Mira. En las opiniones que uno emite. Porque en eso personalmente yo me cuido mucho. Entonces por eso me da... Me va de madre lo que... Bueno, pero pueden emitir... Pueden hacer opiniones en contrario sin descalificarla de los... Correcto, pero con sustentación. Las redes del odio, ¿tú sabes dónde se alimentan? Desde que alguien va a opinar es para insultar a alguien. Porque hay una cosa de... Si yo quiero decir algo de Julio, tengo que decir algo malo de Julio. Porque yo soy un guapetón. Pero cuando te ven de frente, entonces dicen otra cosa. El Gerard parece hijo de Carlos. El Gerard parece hijo de Carlos. Mira, el gran desafío que tiene la oposición en este momento es recomponerse. Y sobre todo, sobre todo con el acuerdo que había, donde el que quedara en tercer lugar apoyaría al segundo. El que sacara menos votos apoyaría al que sacó más. Sí, pero Leonel dijo eso. El que quede en segundo debe ser apoyado por el tercero. Exactamente. ¿Quién quedó en segundo? El PLD. Y te voy más lejos. Es como que no. ¿Él no dijo eso? No, no, ese no fue el acuerdo. ¿Le voy a explicar? Pero él no dijo eso. Le voy a explicar cuál es el acuerdo. Vamos a ver. ¿Qué se planteó, Carlos? El acuerdo es que en la contienda electoral de mayo, corriendo los tres partidos, el que quede en tercero apoya al que quede en segundo. Le van a sacar 85%. Porque se perfila el PRM en el primero. Ahora bien, ahora bien. 85 le van a sacar. Viendo el resultado de este proceso recién pasado, es importante para nosotros, como decía ayer, si somos una posición inteligente y queremos llegar al poder para generar las transformaciones que entendemos llevarse al país, tenemos que ponernos de acuerdo. previo a ese proceso de mayo. Previo a ese proceso de mayo. Nosotros tenemos que llevar una candidatura unificada y debe estar presidida por el PLD y vicepresidente, uno de las fuerzas del pueblo. Y le voy a dar la mutual. ¿Cuál es? La mutual, dámela, dámela. La mutual para ganarle al PRM. Dámela, dámela. Abel Martínez, presidente. Omar Fernández, vicepresidente de la República. ¡Ah, esa es la nueva! ¡Caramba! ¡Esa es la mutual! ¡Esa es la nueva! ¡Esa es la línea! Ya me la han mandado varias gente. ¡Esa es la línea! ¡Está vos Sánchez, lo dijo ayer! Yo, 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 yo... Entonces, Leonel queda fuera de la jugada. El presidente Fernández va a ser asesor de esa candidatura. ¡Oye! ¡Asesor de la candidatura Fernández! ¡Asesor de un hijo político! ¡Pero Abel no ha aprendido! ¡Y un hijo político! Eso es lo que ustedes... Una cosa es que el PLD haya ganado. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Qué pasó con la senaduría? ¡Qué lástima que Cristian se fue! Porque le iba a decir a él en qué ha estado el PLD después que salió del poder. Pero le voy a decir lo siguiente. Entonces, ¿quién diría que... El PRM siempre ha querido significar y otras fuerzas opositoras al PLD que Abel Martínez no ha aprendido. Omar se va a retirar de la senaduría. Abel Martínez se va a retirar de la senaduría. ¿Y quién va a ser el candidato vicepresidencial de ese acuerdo? ¿Y quién va a ser esos números que las encuestas dicen? ¡Ay, oye! Hay unos números ahí. ¿Se la va a juzgar? ¿Teniendo esos números que las encuestas dicen? Todos respetamos la trayectoria de Omar. Porque si alguien es potable en este país en la candidatura de Omar. Que a pesar de ser joven, que a pesar de ser joven tiene una trayectoria próspera y que es valorada por cada... Ahora voy a decir lo siguiente. Si el PRM fue capaz de hacer lo que hizo en este proceso, Omar Fernández va a tener muchos problemas con la fuerza y el poder del PRM. Porque le van a montar, le van a montar el candidato del PRM. Llueva, truene o venté. Así que nosotros como oposición inteligente, nosotros como oposición inteligente, vamos a llegar a un acuerdo. Porque los propósitos son propósitos comunes para el bienestar del pueblo dominicano. ¿Te está hablando? ¿Te está hablando? ¿Te está hablando? ¿Te está hablando? Antes del viernes. Abel Martínez, presidente. Omar Fernández, vicepresidente. ¿Qué hacemos entonces ahora con Dominguez Brito, por ejemplo? ¿Qué hacemos con Dominguez Brito? ¡Probamos a Gogi! ¡Probamos a Gogi! ¡Probamos a Gogi!